Mis amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 31, trigésimo primero. Nuestro domingo 31 del ciclo C. Y tenemos un texto del Evangelio de Lucas en el capítulo 19. Demos gracias a Dios que nos permite seguir avanzando con esta exégesis simple. La llamamos simple porque realmente lo que hacemos es mirar un poco el significado, el origen, la riqueza semántica de algunos términos en la lengua original del Evangelio, es decir, el griego. ¿Y para qué lo hacemos? Bueno, para mejorar nuestra comprensión del texto, para profundizar en nuestra oración y gratitud por la palabra que Dios nos da y para muchos de nosotros poder transmitir el mensaje quizás con mayor riqueza, con mayor frescura, lozanía. Pidamos el auxilio del Espíritu Santo para vivir este momento en la presencia de Dios y sobre todo para que esa palabra llegue a nosotros y haga su obra en nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos mis amigos, vamos al texto que nos corresponde para esta semana. Ya dijimos, es capítulo número 19 de San Lucas y los versículos son los primeros 10, es decir, versículos del 1 al 10. Habiendo entrado en Jerico, atravesaba la ciudad. Se refiere a Jesucristo. Había un hombre llamado Saqueo, que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un psicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio alzando la vista, le dijo, Saqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Ese es el texto que nos propone la iglesia para este domingo número 31. Y antes de entrar un poco con el detalle semántico y las palabras, la riqueza del vocabulario, yo creo que es bueno darnos cuenta cómo en este pasaje, que no es tan extenso, están varios de los principales temas que acompañan al Evangelio según San Lucas, que recorren en realidad el Evangelio según San Lucas. está el movimiento. Recordemos que para Lucas, Cristo es un caminante fundamentalmente y la enseñanza de Cristo sucede en el camino, pero no es un caminante que simplemente merodea, es un caminante que se dirige hacia Jerusalén y por consiguiente hacia la entrega, hacia la pasión, hacia la cruz, hacia la cruz, hacia la cruz, hacia la cruz. Entonces está el elemento del camino. Tenemos otro elemento importante y es la misericordia. Cristo y su predilección por los necesitados, por los pecadores, como se resume muy bien en la frase final, la frase del versículo décimo. Otro elemento para destacar, los pobres. El tema de la riqueza y el compartir los bienes con los pobres es algo que ha aparecido varias veces en San Lucas. Acuérdate, por ejemplo, aquel rico egoísta que tuvo una gran cosecha y no piensa en nadie sino en sí mismo. O piensa también en otro rico que banqueteaba, comía espléndidamente todos los días y no tenía realmente ojos para ese pobre llamado Lázaro que estaba a su puerta. Entonces, este tema de la riqueza y de la pobreza es bien importante en San Lucas y podemos encontrar otros pasajes. Otro elemento que cabe destacar aquí es la alegría. Cuando saqueo entra en ese proceso de conversión, entra en el proceso también de la alegría, la alegría que se convierte, la alegría que se convierte como en la expresión exterior de la buena noticia del evangelio. Ningún otro evangelio insiste tanto en la alegría como San Lucas. Así que este pasaje es un gran resumen, un muy buen resumen de varios temas de San Lucas. Dice en el versículo primero, Eisselzón es un participio auristo del verbo eiserjomai que significa entrar. Entonces, eisselzón quiere decir habiendo entrado o habiendo ingresado. Diérgeto, este es otro compuesto del verbo erjomai. Si eisselzón es de eiserjomai, diérgeto es de diérjomai. Y eis es una preposición que indica la entrada, que indica el ingreso, el llegar adentro. Diá es la preposición que indica atravesar y por eso diérgeto del verbo diérgeto del verbo diérjomai significa atravesar. Entonces, habiendo ingresado, diérgeto, te, ten y erijo. Esta es una de las últimas poblaciones. Jericó, como lo escribimos en español, es una de las últimas poblaciones que Cristo recorre antes de su meta, porque ya tendremos que encontrarnos muy pronto a Cristo en Jerusalén. Desde el capítulo noveno de San Lucas se nos ha mencionado que la meta era Jerusalén y por eso Cristo pues ha atravesado Samaría y aquí llega haciendo el camino, llega a través de la ciudad de Jericó, la ciudad de Jericó. ¿Y qué se encuentra en Jericó? Caidú y aquí, ese idú que es como un imperativo del verbo jorao, pero suele utilizarse como una especie de interjección para hacer intervenir una nueva escena o algo que, digamos, no era previsible dentro de lo que se venía relatando. Aner onomatí calúmenos sacrayos, sacrayos. Ese es saqueo, lo que nosotros traducimos por saqueo. Hemos puesto en verde esmeralda esta palabra porque acostumbramos a poner los nombres propios de ciudades, de regiones y de personas en ese color indicando así, pues, que son realmente palabras intraducibles, palabras que vienen desde el original. Entonces, sacrayos, palabra que me resulta difícil de pronunciar y que nosotros llamamos saqueo. Entonces, aner onomatí calúmenos es un poco redundante la construcción. Aner significa un varón, un hombre, especificando que se trata de sexo masculino. Aner onomatí calúmenos. Caleo es llamar, calúmenos significa el que es llamado. Entonces, literalmente es, y aquí, un hombre llamado con el nombre, ¿no? Un hombre llamado con el nombre saqueo, onomatí calúmenos sacrayos, callautos en argitelones. Esto es interesante. Telones quiere decir aquel que cobra los impuestos y argitelones, de la raíz arjé, que significa lo que es primero, lo que es principio, lo que es principal. Entonces, argitelones quiere decir es un publicano principal, un principal o un importante, por eso aquí traducen un jefe de publicanos, argitelones. Callautos, plúcios. Plúcios, un adjetivo que significa rico, rico en bienes materiales, una persona que tiene muchos bienes. El hecho de que se nos diga el oficio y se nos diga la condición económica, pues es algo muy natural porque los publicanos solían ser gente de bastante dinero. Como hemos explicado varias veces, los publicanos eran contratados por el imperio invasor, es decir, por el imperio romano, y los publicanos hacían su dinero dándole una cuota por región o por ciudad, dándole una cuota a los invasores, dándole una cuota a los romanos, y lo que hicieran a partir de esa cuota, lo que hicieran en adelante era para ellos. Entonces, los publicanos eran detestados por muchas razones, detestados porque estaban sirviendo idólatras, detestados porque estaban trabajando para el imperio invasor, detestados porque la mayor parte de su fortuna provenía de las amenazas y de la fuerza, y además detestados, o sea, ya he dado cuatro razones, detestados porque una porción no pequeña de sus ingresos venía de oprimir a los pobres. Usualmente la persona pobre, típicamente una, por ejemplo, una viuda, un huérfano, el que no tiene cómo defenderse, es el que resulta más fácil de desposeer, el más fácil de explotar, de expoliar, y por eso los publicanos se cebaban especialmente contra las personas más débiles. Como se nos dice que Sacrayos, Saqueo, era argitelones, pues eso nos hace suponer que él era el que dirigía todo el tema de los impuestos dentro de Jericó, dentro de la población. Pues Jericó no era una ciudad pequeña, pero tampoco era excesivamente grande. Entonces, pues un argitelones, un jefe de publicanos, seguramente era el que coordinaba todo el tema de la recolección de impuestos, del pago de los impuestos para los romanos en Jericó. ¿Y qué significa eso? Pues significa que era una persona que seguramente estaba en un nivel todavía superior, todavía peor de corrupción, porque muy probablemente él ganaba dinero no solamente del cobro directo de los impuestos, sino de reclutar otros para que fueran también publicanos. Toda esta descripción nos ayuda a entender, digamos, la gravísima situación moral de Saqueo. Realmente es un hombre corrupto, es un hombre odiado, es un hombre detestable desde todo punto de vista. Ese es Saqueo. Pero en Saqueo hay un deseo, un deseo que ya no es deseo de dinero. Y eso es lo que encontramos en el versículo tres, en el versículo tres, versículo tercero. El verbo tseteo indica el buscar, indica una intención. En más de una ocasión indica un anhelo, una búsqueda, una búsqueda profunda. Et setei en auristo, en imperfecto, perdón, et setei. Y buscaba. Tseteo es buscar. Y buscaba. Buscaba ver. Quiero destacar el verbo tseteo que encontramos aquí en su forma de diccionario. Quiero destacar el verbo tseteo porque al final de este pasaje del evangelio vamos a encontrar que el mismo tseteo se aplica a Cristo. Y esta es una de las bellezas, me parece a mí, de acercarnos a este texto en su lengua original. El verbo tseteo que está ahí en saqueo es propio de saqueo, pero el verbo tseteo también es propio de Cristo. En resumen, lo que nos va a aparecer aquí es que saqueo buscaba a Cristo y Cristo buscaba a saqueo. El verbo tseteo aparece en ambos casos, pero vamos paso a paso. Entonces, et setei buscaba idein, que es el infinitivo de jorado. Quería ver a Jesús, pero ¿quién era? ¿Quién es Jesús? Él quiere saber quién es Jesús. Y esto es interesante porque desde los estándares económicos de la época, y podríamos decir desde los estándares del mundo, saqueo era un hombre exitoso. Era un hombre que lo tenía todo. Tenía prestancia, tenía poder, tenía dinero, ya se nos dijo que era muy rico, tenía influencia, pero algo dentro de su corazón estaba vacío, algo en su vida estaba vacío. Y ese vacío es el que le mueve a a buscar quién es ese Jesús. ¿Quién es ese Jesús? ¿Quiénes rodeaban a Jesús? Nosotros sabemos por múltiples pasajes del evangelio que Jesús estaba siempre rodeado de pobres. Jesús se dirigía a los pobres y lo buscaban los pobres. Pues los pobres eran también, dicho de una manera un poco irónica, los pobres eran también los clientes de saqueo. O sea que la gente que rodeaba a Jesús cuando Jesús está atravesando Jericó, la gente que rodeaba a Jesús es la misma gente, es la misma gente que, que saqueo tenía cerca. No sé si me estoy explicando. Es decir, saqueo podía reconocer en esos rostros de todos esos pobres que rodeaban a Cristo, saqueo podía ver en todos esos pobres la misma gente que él trataba. Pero mientras que saqueo trataba de quitar, darles, Jesús trataba de darles. Y mientras que esos pobres huían de saqueo, buscaban a Jesús. De manera que Jesús es algo así como un anti saqueo. Es como, como lo contrario de saqueo. Si pensamos en la multitud que rodea a Cristo, podemos decir que esa multitud buscaba a Cristo y huía de saqueo. Esa multitud recibía de Cristo y perdía con saqueo. Entonces Cristo es como el anti saqueo o saqueo era como un anti Jesús. Y esto le llama la atención. Le llama la atención porque son las mismas personas y le llama la atención porque hay algo dentro de su corazón que está vacío. Imposible no mencionar aquí, no mencionar aquí, que San Agustín nos dijo con una preciosa frase que está en su libro de las confesiones lo que estaba sucediendo aquí. Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Esa es la inquietud, esa es la preocupación, ese es el vacío que está experimentando, está experimentando saqueo. Necesita, necesita ese encuentro con Jesús. Hay algo que está vacío en él. Y ese vacío, el presente que lo puede encontrar. Pero nos dice aquí que él luchaba o buscaba ver a Jesús y dice y no podía. El verbo es dynamis, de donde viene dynamis, de donde viene dinamo, de donde viene dinámica, de donde viene todo lo que tiene que ver con ese movimiento. La dynamis es la potencia en términos filosóficos, en el lenguaje de Aristóteles. Pero aquí simplemente no podía. No podía. No podía. No podía a causa de la ojlu, a causa de esa multitud. Ojlos es la multitud. Y ya dijimos, esta es la multitud a la que saqueo explotaba y a la que Cristo servía. Entonces, la multitud de tal modo rodeaba a Cristo que no podía, que no podía encontrarse con el Señor. Saqueo no podía encontrarse. Joti tegelikia mikros en. Mikros quiere decir pequeño. En es el pretérito imperfecto, el verbo eimi, el verbo ser. Joti, ¿cierto? Porque en, porque era mikros, porque era pequeño. Y tegelikia, que tiene aquí función de hablativo, está indicando era pequeño en jelikia. Jelikia es una palabra múltiple. A veces significa edad, a veces significa madurez. En este caso significa estatura, porque claramente si se habla de que es pequeño, pues, pues evidentemente es pequeño de estatura. La acepción que debemos utilizar aquí es porque era de pequeña estatura. Pero es interesante la, 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 la multiplicidad, la multivosidad semántica de jelikia. Es interesante porque de algún modo nos muestra también la inmadurez de saqueo. No se nos dice que fuera un hombre viejo, ni un hombre joven. Sobre la edad misma de él no se nos dice nada. Pero qué interesante, qué interesante encontrar que, que, que jelikia alude también a esa, a esa madurez. Uno puede ver, estoy haciendo un poco de alegoría, uno puede ver cómo, cuando nosotros nos fascinamos con las cosas de este mundo, como saqueo estaba fascinado con el dinero, esa es una inmadurez. Entonces, sí, ciertamente él era bajo de estatura, pero estoy jugando con el sentido de jelikia. Era bajo de estatura, pero también era inmaduro. Y a mí me hace acordar aquel texto de San Pablo, que nos invita a crecer hasta que lleguemos a la madurez del hombre perfecto. Y también el apóstol San Pedro dice, crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Pues yo creo que son palabras que adquieren un sentido peculiar cuando hablamos de saqueo. Bueno, pero lo más bello es lo que viene ahora. Saqueo no se queda simplemente derrotado por el obstáculo. ¿Qué hace? Es lo que encontramos en el siguiente versículo. No podía ver a Jesús porque estaba aquella multitud. Entonces dice, caipro dramón, protrejo. A ver, trejo es correr. Protrejo es correr hacia adelante, adelantarse corriendo. Caipro dramón eisto emprosten. Eis es, indica la dirección, eisto emprosten. Lo había acentuado mal antes. Emprosten es un adverbio que significa adelante. Entonces, por el pro, este pro que aparece aquí como una preposición, una especie de preposición inseparable, caipro dramón y corriendo hacia adelante, de alguna manera lo dice dos veces, ¿no? Porque luego está emprosten. A neve, el verbo anabaino. Anabaino es subir. A neve, epi, suicomorean. Suicomorean. Ese es un sicómoro. Entonces, una planta, pues, muy característica de la tierra de Jesús. A neve, epi, suicomorean. Hina, ide, para ver, ¿cierto? Dice, dice en latín. Vamos a ver aquí en latín cómo nos trae. Eso es el versículo cuatro. Y entonces dice, et precurrens, ascendit in arborum exicomorum, utvideret, utvideret, ginaide, para ver, autón, para verlo, para ver a Jesús. Es bueno hacer aquí una pequeña pausa y preguntarnos, ¿qué esperaba él de ese encuentro? Quería simplemente ver a Jesús. Ver a Jesús. Y para mí es muy significativo esto, ¿por qué? Porque nos muestra el cambio que puede marcar Jesucristo. Con solo verlo. Ver a Jesús. Quiere ver a Jesús. A ver, vamos a ver aquí que quede completa esta palabra. Diergestai. Bueno, ya sabes que eso viene de Dierjomai, ¿cierto? Pues, Joti, emelen, emelen, quiere decir, estaba a punto, melo, es estar próximo a estar a punto de, porque estaba a punto de pasar ekeines, de pasar por ahí. ¿Qué era lo que quería Saqueo entonces? Pues da la impresión de que simplemente quería, quería ver a Jesús. Y efectivamente, pudo ver a Jesús, pero lo que es más importante, fue visto por Jesús. Eso es lo más importante. De alguna manera me hace recordar lo de la primera carta de Juan. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. No es que nosotros lo veamos a Él, sino que Él nos vea, porque en su mirada está la compasión, está la gracia. Caijos elzen epitontopon. Y cuando llegó, de nuevo el verbo Erjomai. Fíjate cuántas veces aparecen Erjomai y sus derivados en este pasaje. Es que es un verbo clave, lo mismo que el verbo Porewomai. Son verbos claves en San Lucas, son verbos de movimiento. Caijos elzen epitontopon. Y cuando, o así como, llegó epitontopon, llegó al lugar, anablepsas o Jesús, anablepsas, blepo es ver, y anablepsas es ver hacia arriba. Claro, como Jesús iba con la multitud, entonces, en un árbol, pues está un hombre subido, está un hombre trepado, anablepsas, y levantando los ojos o alzando la vista, mirando hacia arriba, o Jesús, Jesús, Eipen Proseutón le dijo, zahraie, o sea, saqueo. Speusas, katábeti. Speudo significa apresurarse, apurarse. Speusas es un participio que tiene aquí un sentido de imperativo, ¿no? Es algo así como si dijera, apresurándote, apresurándote, katábeti, de katabaino, es decir, bajar. Anabaino, subir, katabaino, bajar. Katábeti, baja. Semerongar, semeron, significa hoy, por supuesto es derivado de gemera, que es día. Entonces, semeron, hoy, semerongar, pues, hoy, ento oikosu deimeimeinai. Menon significa permanecer. Hay dos verbos que se utilizan aquí que tienen que ver con la estadía de Cristo donde saqueo. Uno es este verbo, el verbo meno, y el otro es el verbo que nos encontramos un par de versículos después, que es el verbo katalio. Katalio propiamente es hospedarse. Ya llegaremos ahí en un par de versículos. Entonces, katalio y meno. Katalio es el verbo que significa propiamente hospedarse, mientras que meno significa permanecer. Por ejemplo, cuando Cristo en el Evangelio de Juan dice permanecer en mí, permanecer en mí, utiliza este verbo, este verbo que es el verbo permanecer, meno. Mientras que cuando se trata de hospedarse, pues, es el verbo katalio. Aquí Cristo le dice, no solamente me voy a hospedar, me voy a visitar tu casa, sino me voy a quedar en tu casa. Es un detalle, ¿no? Es un detalle, pero en los detalles hay tanto que nos dice el Espíritu Santo. Me voy a quedar en tu casa. Meina y voy a permanecer en tu casa. Es una expresión muy fuerte. En muchos lugares de Colombia el verbo quedar se utiliza en un sentido puramente temporal. En un sentido temporal, es decir, en el sentido de hospedarse. Por ejemplo, fui a tal ciudad y me quedé en tal hotel. Ahí está claro que yo no me quedé a vivir, sino que fue algo temporal. El verbo meno tiene un sentido bastante más permanente. Permanente. Miremos cómo está en el latín. Dice, Sus pichiens iersus digsida deum, saque festinans descende, apresurándote baja, nam odie oi indomo tua, en tu casa, opórtetme manere. ¿Ves? Manere. De ahí viene permanecer, del latín manere. Entonces, porque conviene que yo me quede en tu casa. Cristo no está anunciando solamente una visita temporal. Ciertamente, en cuanto a su realidad corporal, Cristo tendrá que dejar la casa de saqueo. Pero, de algún modo, Cristo se quedará en la casa de saqueo, porque hay un efecto permanente del evangelio, un efecto permanente de la gracia, que va a acompañar la vida de saqueo. Por eso la importancia del verbo meina. Caispeusas y apresurándose, cateve, entonces viene la obediencia, ¿no? Caispeusas y apresurándose bajo. Caispeusas y apresurándose bajo. Hipodexamai significa recibir, significa acoger. Acoger. Entonces, acogió a Cristo, para que Cristo permaneciera. Caispeusas y apresurándose bajo. Y acogió, lo acogió, jairon, lo acogió con alegría. Dice aquí, gaudens, gaudens. Ese jairon, pues, proviene, por supuesto, de la misma raíz de la, de la alegría. Recordemos que incluso en el saludo, el griego tiene, tiene ese verbo, ¿no? Cuando se dice, jairé, es esta misma raíz, y está indicando alegrarse. El verbo es precisamente jairon. Entonces, jairon, y alegrándose, lo acogió, lo recibió, lo recibió. La, lo que estaba sucediendo exteriormente, no nos da una explicación completa del comportamiento de saqueo. Es decir, ¿por qué era tan importante para él conocer a Jesús? ¿Por qué era tan importante verlo? ¿Por qué se alegra tanto de recibirlo? La única explicación posible es el trabajo interior, que la gracia divina ya estaba haciendo en saqueo. ¿Y dónde espantes? Diegón, 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 que verbo tan feo, pues, es tan feo como su significado. diegón, dicen los que estudian las etimologías, que diegón viene un poco del sonido, de donde viene también el resongar. El resongar es tratar de describir con un verbo el sueño, indistinto, que es una palabra que una persona que está protestando. Entonces, diegón, 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 es eso, es resongar, es murmurar. Y dónde espantes, diegón, 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 murmuraban, legontes, joti, para jamartoló andri, diciendo que, para jamartoló, jamartolós, quiere decir pecador. Jamartolós aner, quiere decir hombre pecador. Aquí está, por supuesto, en dativo, por razón de la preposición para, para jamartoló andri, donde un hombre pecador, eiseltem katalüisai, ha entrado katalüisai a hospedarse. Katalüo, ese es un verbo interesante, a ver, lüo es desatar, significa desatar, soltar. Katalüo, significa soltar completamente, y parece que el origen del sentido de katalüo como hospedarse, está precisamente en que muchos de estos viajes se realizaban, se realizaban, por ejemplo, sobre, sobre bestias, sobre animales. Entonces, desatar, desatar, soltar, es, es como, como que ya llegué a casa, ya, ya puedo soltar, entonces ya, ya se suelta el animal, ya, ya se suelta también la persona. Acuérdate que para viajar, para trabajar, para luchar, la gente tenía que ceñirse. Entonces, el lugar donde la persona se desata, donde la persona se suelta, ese es el sentido de katalüo, katalüo hospedarse. Entonces, la gente murmuraba diciendo, donde un hombre pecador, ha entrado a hospedarse. Eisel ten katalüo, ha entrado a hospedarse. Fíjate como ellos ven, la parte puramente material, y por eso utiliza el verbo katalüo, el verbo, es decir, hospedarse. Mientras que Jesús, eso ya lo acabamos de mencionar, hace poquito, Jesús utiliza el verbo meno, en infinitivo meinaí, es decir, quedarse, permanecer. Cristo quiere quedarse, quiere permanecer. ¿Cómo nos dice el latín? Es interesante siempre mirar el latín. El latín dice, et conviderent, omnes murmuraban vicentes, ad hominem pecatorem divertit. Divertit. Bueno, divertit es una traducción al latín posible de katalüo. katalüo significa, significa, ya dijimos, soltar, y en ese sentido, pues tiene una cierta relación, con ese divertit del latín, que es algo así como tomar otro camino, ¿no? Tomar otro camino. Pero la traducción latina, la traducción latina es interesante también, no lo neguemos, la traducción latina es interesante, porque en la traducción latina podemos ver la sorpresa de que Cristo ha tomado otro camino. Divertire, divertire, digamos, materialmente, está en la raíz del verbo divertirse en español, pero divertirse en español, pues significa entretenerse, pasarla bien, mientras que en su origen latino divertire es tomar otro camino. Tomar otro camino. En castellano antiguo, por ejemplo, en el castellano de Santa Teresa de Jesús, cuando se habla de divertirse, quiere decir, como tomar muchos caminos. A veces se está escribiendo Santa Teresa y dice, me he divertido mucho, quiere decir, no, no quiere decir la he pasado muy bueno escribiendo todo esto, sino me he divertido mucho, quiere decir, me he ido en muchos temas, he cambiado mucho de tema. Entonces, según la versión latina, a dominem pecatorem divertit, quiere decir que Cristo, que Cristo, pues ha tomado una ruta extraña. El latín enfatiza ese aspecto, la extrañeza de la gente, ha tomado una ruta extraña. Interesante también. Estaceis, del verbo histemi, Estaceis, que indica poniéndose, poniéndose en pie, Saharayos, saqueo, eipen proston curion, saqueo poniéndose en pie, dijo al Señor. Y tú, mira, tajemisia, tajemisia, tajemisia mu, tonjiparjonton, mira, tajemisia, tajemisia, significa la mitad, de ahí viene, por ejemplo, un hemisferio, hemisferio es media esfera. Entonces, tajemisia mu, tonjiparjonton, tajemisia, pues es un neutro plural, las mitades, literalmente lo que dice es las mitades, mis mitades de todo lo que tengo, jiparjonton, jiparjo es un verbo bien complicado, que significa muchas cosas, hasta puede significar ser en cierto caso. Entonces, pero jiparjonton es, es lo que, lo que está debajo, lo principal de lo que está debajo, y por eso se utiliza en el griego bíblico normal, se utiliza para indicar las posesiones de una persona. Entonces, mira, la mitad de mis posesiones, la mitad de lo que yo tengo, de mis bienes, tois, tojois, didomi. Acuérdate que antes dijimos, los tojois son los pobres, ¿no? Entonces, los pobres rodeaban a Cristo, y los pobres temían a saqueo, pero Cristo tiene que ver con los pobres, y saqueo tiene que ver con los pobres. Pero el comportamiento que el saqueo tenía con los pobres era extractivo, les quitaba. Ahora dice, les voy a dar. Es decir, saqueo empieza a obrar como Cristo. doi, de hecho está en presente, doi, didomi, aquí traduce, aquí traduce daré, pero a ver si estoy equivocado, voy a verificar aquí, pero me parece que didomi, didomi siempre es presente, claro. Entonces, aquí traducen en futuro, no daré, pero no sé por qué lo ponen en futuro, si yo miro, el latín en el 8 dice, stans autem sageus, dixit ad dominum, ¿cierto? Entonces, dixit ad dominus, le dijo al Señor, y eso está muy bien, porque dice aquí, eipen proston curion, le dijo al Señor, ecce dimidium bonorum meorum domine, do, paupéribus, lo doy, no está indicando un futuro, no sé por qué lo ponen en futuro, él está indicando el acto de dar, doy a los pobres la mitad de mis bienes, es interesante, la expresión la mitad, es interesante, ¿por qué? Porque es un reconocimiento, podríamos decir, un reconocimiento de igualdad, un reconocimiento de igualdad, y ese reconocimiento de igualdad, lo que está indicando, es, que ahora los pobres, no están abajo de saqueo, para que saqueo los explote, el utilizar la expresión, la mitad de mis bienes, es, ellos son como yo, yo soy como ellos, saqueo ya no mira a los pobres, como lugar de explotación, no los mira como inferiores, de los cuales aprovecharse, sino que mira a los pobres, básicamente, como, mira a los pobres, como hermanos, la mitad para mí, la mitad para ellos, somos iguales, somos hermanos, lo que trae Cristo, es la auténtica fraternidad, ahora no se trata de que ellos, están por encima de mí, ni yo por encima de ellos, somos iguales, ese es el sentido, de tajemisia, tajemisia mu, la mitad de lo mío, tonjiparjonton, la mitad de mis bienes, toistojois didomi, ese es el efecto, podríamos decir, el efecto instantáneo, el efecto instantáneo, que trae esa, esa profunda conversión, el efecto instantáneo, instantáneo de la gracia, ¿cierto? A ver, psicofanteo, psicofanteo quiere decir, básicamente, engañar, trampear, hacer fraude, defraudar, traducen aquí, eitinos, si alguno, ti, eusikofanteza, y si he, defraudado a alguno, apodidomi, tetraplum, tetraplus, quiere decir cuatro veces el cuádruplo, apodidomi significa restituir, por supuesto es, del verbo didomi, pero de nuevo, yo sigo sin entender, por qué lo traducen, y esta es la traducción, usual, esta es la que yo he oído, de hecho, la que yo he oído desde niño, lo ponen en futuro, y repito, no sé por qué se pone en futuro, porque lo que dice es, apodidomi, que es presente, y si a alguno, le he quitado lo suyo, si a alguno lo ha engañado, o si a alguno es defraudado, le restituyo cuatro veces, es decir, saqueo no está prometiendo, saqueo está ejecutando, saqueo está pasando a la acción, eipende prosautónjo Jesús, dijo a él, Jesús, que, semeron, soteríato, oicotuto, egenito, sotería es la palabra clave, soter, del verbo sotso, que significa salvar, sotso es salvar, sotería es la salvación, entonces, sotería, egenito, ha sucedido la salvación, egenito está en auristo, ha sucedido la salvación, to oicotuto, ha sucedido la salvación, en esta casa, me llama la atención, que Cristo no dice, to tuto andri, es decir, a este hombre, o no dice ántropos, sino dice a esta casa, a esta casa, es la salvación que llega, a esta casa, y es, y a mí me hace recordar, aquello de hechos, de los apóstoles dieciséis, cree, y te salvarás tú, y tu casa, tú y tu casa, te salvarás tú y tu casa, la salvación llega a esta casa, es decir, si la salvación, la salvación es algo personal, pero es algo, que quiere reflejarse en tu casa, en tu familia, no se nos habla de familia, de saqueo, pero es muy probable, es muy probable, la conversión del papá, conversión que trae, que trae la luz, a toda la familia, cazoti, que es abreviatura de, caza, 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 joti, cazoti, porque, introduce una explicación, caza, yautos, huyos, abraham estin, porque este, también, cazoti, porque, también, él, o este, es hijo de Abraham, bueno, porque esa alusión de Cristo, porque lo llama hijo de Abraham, en ese momento, para los judíos, la salvación estaba, en, pues en pertenecer, al pueblo elegido, pertenecer al pueblo de la elección, esa era la salvación, entonces, lo que Cristo está diciendo es, se ha unido nuevamente, se ha reconectado, ha conectado nuevamente, con la salvación, es el modo judío, de indicar, la salvación, es hijo de Abraham, recordemos, en la parábola, de aquel rico, que comía muy bien, todos los días, como Lázaro, es acogido, en el regazo, en el abrazo, de Abraham, mientras que el rico no, el rico queda afuera, en las llamas exteriores, entonces, ser hijo de Abraham, es ser, abrazado, en la alianza, en la elección, el cengar, o huyos, tu anthroku, ha venido, el hijo del hombre, setesai, caizosai, tu apolilos, apolimi, significa arruinar, llevar a destrucción, apololos, apololos, significa, lo que está en ruinas, lo que está destruido, el hijo, pues, ha venido, el hijo del hombre, setesai, del verbo, seteo, buscar, a buscar, caizosai, el verbo sozo, que es salvar, ha venido a buscar, y a salvar, lo que estaba perdido, y aquí concluimos, con lo que habíamos dicho, al principio, mira el verbo, que aparece aquí, setesai, es el verbo, buscar, y mira lo que se nos dijo, de saqueo, seteo, saqueo, buscaba, a Cristo, por una ansia, de su corazón, por una obra, ya de la gracia en él, buscaba a Jesucristo, Cristo buscaba a saqueo, Cristo buscaba a saqueo, es hermoso pensar, que nosotros, pecadores, desde nuestro corazón, sentimos un deseo, que sólo encontrará su raíz, sólo encontrará su respuesta, digo, en Cristo, nuestra miseria, por seguir con las palabras, de San Agustín, nuestra miseria, nos lanza hacia Cristo, su misericordia, lo lanza hacia nosotros, nuestra miseria, hace que lo busquemos, su misericordia, hace que él nos busque, amigos, gracias por estar aquí, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén.